Ey, baby Envidioso, mordido conmigo Yo no conozco a mis enemigos Ellos me siguen, yo no los sigo No me soportan, pero los obligo Porque no eres tú el flow, cabrón, que tengo yo No eres tú el flow, cabrón, que tengo yo No eres tú el flow, cabrón, que tengo yo No eres tú el flow, cabrón, que tengo yo No eres tú el flow, cabrón, que tengo yo No eres tú el flow, cabrón, que tengo yo No eres tú, el flow cabrón que tengo yo No eres tú, el flow cabrón que tengo yo